Miro, me salió la P. Padre, Paganini, Palestrina, Picasso, Poema, Pasado, Poema sinfónico, Poética, Política, Postmodernidad, Pureza, Proceso. Mira, yo voy a empezar con algo que no es mi campo. Pero, pero, pero quiero que es algo sobre lo que de alguna manera es algo que me intriga, me inquieta, que es postmodernidad. Acabo de leer El orden del proceso de Michel Foucault, mi primera lectura de Foucault, librito, librito chico, pocas páginas, es el libro que Foucault, su lección inicial en el Collège de France. Y la postmodernidad, digamos, estoy intentando en este periodo entrar en un poco en sintonía con ese tipo de pensamiento, con el que no estoy de acuerdo. Porque, porque igualmente, o sea, yo no soy, no sé si soy un ecléctico, ¿no? Pero, pero sí estoy seguro, estoy convencido de que, de que de algún modo han, personajes como Foucault, han, han sabido ver cosas, ver otras aristas de los problemas que, de los problemas humanos, de los problemas de la realidad. O sea, la filosofía, yo creo que las preguntas, al fin y al cabo, siguen siendo las mismas. En el sentido de que, si Aristóteles decía que la ciencia era el conocimiento cierto por las causas, y él quería llegar a las causas últimas, ¿no? Y después viene, digamos, haciendo un resumen muy simplificador en dos palabras de la historia de la filosofía, digamos, viene la renuncia a la metafísica. Kant, que quiere hacer una nueva metafísica dentro de los límites, lo que él consideraba los límites de la razón. Pero al final Kant prácticamente no hizo metafísica, se quedó en condiciones de posibilidad. Y el problema crítico se volvió, se volvió el centro, digamos, el problema de las posibilidades, los alcances del conocimiento humano. Entonces se transportó, o se trasladó, el problema se trasladó del ser. ¿Qué es el ser? ¿Cuáles son las características del ser? ¿Cuáles son las propiedades del ser? Se trasladó al conocer. ¿Qué es lo que podemos conocer? ¿Cuánto se puede conocer? ¿Cómo se conoce? También hay un interreño, un paréntesis también del hacer, ¿no? En el siglo XIX, siglo XX, donde también el hacer toma preponderancia, donde lo que guía la explicación última de la realidad no es el ser, tampoco el conocer, sino también el hacer. Y en el siglo XX, digamos, sabemos que estas son etapas, segmentaciones bastante artificiales, digamos. Estamos hablando aquí de mayor o menor énfasis de ciertos elementos. Pero en el occidente, la cultura de la que nosotros hemos recibido, al fin y al cabo, ya por colonización, ya por herencia, digamos, familiares, ya por copiar, por tantas cosas, pasa el decir, el hablar, el discurso. Incluso, aquí puedo conectar un poco con política, un personaje especial, digamos, del otro mundo de la política, digamos, de la política en el sentido de los partidos, que no es la más interesante, pero es la que más actúa. Un personaje, digamos, que es, me llamó la atención, por eso te lo digo, digamos, casado con las ideas más conservadoras que es Cast, José Antonio. Al mismo lo escuché en un programita, una cosa, un video que vi, decir que el lenguaje crea realidad. Ya es una frase, digamos, que está en boca de todos, podríamos decir, ¿no? Es una frase muy anticonservadora. El lenguaje crea realidad. Frase con la que no estoy de acuerdo, pero depende, eso es lo que te decía al inicio, ¿no? Bueno, se dieron cuenta de una... Distintos personajes se dieron cuenta, pusieron a la luz un fenómeno que no había sido tan observado. El lenguaje crea realidad, sí, no crea toda la realidad. Otro personaje que también estoy interesado ahora, que conozco muy superficialmente, es Hans Gerd Gadamer. Gadamer tiene una frase que él mismo dice después, no, no estoy diciendo lo que parece que estaba diciendo cuando dice, el ser que se puede conocer es lenguaje. Él después dice explícitamente, no, yo no estoy diciendo que el ser mismo se reduzca todo al lenguaje, que el lenguaje sea el único ser, que toda la realidad sea solo lenguaje. Pero en definitiva, había un, digamos, esto es filosofía lenguaje, lingüística, como lo quieramos ver, pero en el fondo no es exactamente la posmodernidad, pero la posmodernidad me parece, me da la impresión de que recoge mucho de esto, de autores como Saussure del siglo XIX, y obviamente, aunque tiene otra idea totalmente distinta, pero en el fondo autores como Wittgenstein, Frege, tuvieron un peso, digamos, a trasladar el eje de rotación del pensamiento, lo mismo también Heidegger. El eje de rotación del pensamiento, Heidegger, no, se mueve, se mueve un poco entre el ser y el lenguaje. Heidegger, claro, habla tanto del olvido del ser, pero también hizo su contribución a este traslado del eje de rotación, si pudiéramos llamar así, ¿no? Entonces, la posmodernidad, aquí estoy colgando un poco de ideas de un profesor que he tenido, francés, francés, suizo-francés, don Alain Contat, y él ha dado un curso que se llama Ser, Conocer, Decir, y entonces él hacía el análisis a partir de una idea aristotélica, que es el triángulo semiótico, ¿no?, en el que tenemos el ser, el conocer y el decir, se puede poner, digamos, en distintas maneras del ángulo, y él, digamos, un poco resume la historia de la filosofía en estos tres, digamos, que se traslada de un vértice a otro, ¿no? Yo, no, no es una idea original mía, pero yo digo, sí, falta un poco ahí también el hacer. Y entonces, yo me pregunto, porque al final, al final, es muy difícil mirarse a sí mismo, ¿no?, en el sentido de que nos gusta mucho mirarnos a nosotros mismos. Esto tiene que ver con el yo del que hablaste tú al inicio. Nos miramos mucho a nosotros mismos, pero cuando uno está metido dentro del propio ambiente, la propia sociedad, hay una conciencia hoy, no solo por el tema del coronavirus, el ser humano de hoy, todos somos más o menos conscientes de que es un momento de crisis, de cambio, de un momento de inflexión. Quizás en 200 años más van a decir, estos creían que estaban en un momento de inflexión, y en realidad no tanto, porque se produjo un ciclo mucho más amplio. Pero el punto a lo que quería llegar, que he divagado un poco, es que si el eje del que hablaba al inicio se ha movido del ser al conocer, ha tenido sus paréntesis con el hacer, le ha llegado al decir, si aceptamos que todo se puede, la realidad se puede explicar dentro de este triángulo semiótico de ser, conocer y decir, ya pasamos por el ser, pasamos por el conocer, estamos en la etapa del decir, ahora la realidad se explica en el decir. ¿Qué va a pasar después? ¿Cuál es la próxima etapa? ¿Vamos a volver al ser? ¿Vamos a volver al conocer? ¿Vamos a tener una mezcla? ¿O vamos a tener que encontrarnos otra cosa? ¿O vamos a llegar al vacío? Esa es la crisis, ¿no? Y por eso, por eso, tú me conoces hace años, Jorge, sabes que yo por temperamento, por psicología, también seguramente por formación, tiendo a un espíritu más bien conservador. Sin embargo, independientemente, aquí no quiero ser malentendido, digamos, yo sé que hay mucha gente que ha sufrido muchísimo, y lo que yo he pasado mal, digamos, en este periodo no tiene nada que ver con lo mal que lo han pasado tantas personas. Pero yo creo que es un periodo fascinante. Yo creo que es un periodo fascinante porque tenemos que estar a la altura. Yo no sé si estoy, pero yo creo que tenemos que estar a la altura de decir, y esto tal vez se aplica quizás con bastante peso también acá en Chile, por la situación que estamos viviendo desde hace poco más de un año, desde el 18 de octubre del 2019, porque tenemos que decir, bueno, ¿y ahora qué nos vamos a inventar? Yo creo que las cosas no se inventan de cero. Nada se inventa de cero. Yo creo que cualquier persona que esté mirando esto, que haya tenido una relación, por ejemplo, de pareja, porque al final una sociedad, un país, el mundo, también tiene sus heridas, sus relaciones, su intimidad. Entonces, en las relaciones de pareja, cuando se quiere hacer un borrón y cuenta nueva, eso cualquier persona que haya tenido un poco de experiencia en estas materias, eso no funciona al final. No funciona. Entonces, pero resulta que la humanidad, la pareja, bueno, las parejas se separan y buscan otra, pero la humanidad, bueno, las heridas quedan, ¿no? Pero la humanidad es la misma. Al final, el conjunto humano, el ser humano es todo el mismo, digamos, o sea, no podemos separarnos y yo me voy a Marte, tú te vas a Júpiter y yo voy a formar mi planeta y tú te vas a formar el tuyo. Aunque hoy se busca el tema de la colonización espacial, no sé para quiénes, no sé en qué modo. Pero, entonces, aquí, las heridas, las violencias de pareja, las heridas de pareja, las tradiciones de pareja, que somos la humanidad, están y van a quedar y las hemos heredado. Entonces, aquí lo que nos tenemos que inventar es mirando también el pasado. También hay una frase, digamos, no me acuerdo de quién era, pero también es un poco de estos slogans, pero que es muy simpático cuando dice la historia no se repite, pero rima. Y yo no creo las cosas, esto que es cuando algunos dicen cíclico, digamos, las cosas son cíclicas, no, hay rimas, también es bastante curioso cuando algunos se espantan diciendo, mira, lo que pasa es que lo de ahora no tiene precedentes. El otro dice, no, sí, porque esto ya ocurrió en alguna ocasión. Yo creo que sí y no, pero tampoco hay que espantarse en el sentido de que la Segunda Guerra Mundial no tuvo precedentes porque la primera fue distinta, la primera no tuvo precedentes porque las guerras anteriores fueron distintas, la Revolución Bolchevique no tuvo precedentes, la Revolución Francesa, las revoluciones de 1838. El tema de los precedentes son ideas que nosotros queremos un poco para tener algo de qué aferrarnos. y entonces, sí, son crisis sin precedentes, las crisis precisamente son crisis porque no hay precedentes, porque hay cosas, hay un elemento nuevo que no conocíamos o que nos sorprendió. Entonces, en ese sentido, espantarse, espantarse quizás sea natural, pero tampoco hay que tenerle miedo al miedo, digamos, uy, pero y ahora que, no, digamos, verlo, decir, saber decir, mira, sí, es normal que yo tenga, que yo esté aquí sorprendido un poco, porque aquí hay algo, aquí hay alguna situación nueva, pero, pero es normal porque a mis abuelos les pasó lo mismo, y el ser humano ha andado siempre así, siempre así, entonces, es una, es un periodo histórico, es un periodo histórico en el que tenemos que poner en juego toda la creatividad, es un estímulo, yo creo que es un despiértate de la pereza, porque es fácil no crear, ¿sabes? te lo digo también por experiencia, o sea, es fácil de repente cuando ya estás haciendo un trabajo o haciendo cosas en las que tienes que simplemente mirar otras cosas, y entonces analizas otras cosas que ya están hechas y puedes rendir, puedes, puedes, digamos, rendir, hacer cosas que te dan para vivir, pero el, el estar creando y estrujando el cerebro y pensando soluciones, no va para los perezosos, quizá una época de, de prosperidad económica, bastante difundida, bastante difundida, no universalmente, hay mucha desigualdad, muchos problemas, lo que quieras, pero digamos, ha habido una prosperidad económica, bastante difundida, en, en muchos países donde, había un grado de alfabetismo mucho mayor, donde había, no había acceso al agua potable, a la luz, familias que no conocieron baños, personas que, que el abuelo no tenía baño, nunca lo conoció un baño, tenía una letrina y ahora tienen una casa, una casa bastante habitable, ¿no? Entonces quizá esa prosperidad, nos ha hecho comodones, nos ha hecho comodones, y el querer delegar tanto a las, a las máquinas, los que, los que tienen más creatividad ahora, son los que están intentando, eliminar la creatividad, ¿no? Los más creativos son los que están desarrollando, desarrollando software, computadores, robots, que, que puedan, que tengan lo que llaman el machine learning, ¿no? Que puedan aprender para reemplazar a los jugadores de ajedrez, a los pintores, y hay algunos, algunos que hacen dibujos, que crean caras, caras humanas, que parecen reales, y de personas que nunca han existido, y de personas que no han existido, entonces, falta una creatividad humanista, y yo creo que, yo creo que hay un, un importante crisis humanista, hace unos 15 años, yo creo que esto fue un problema de todos, volviendo al tema local en Chile, un problema de todos, que no supimos ser completamente conscientes, hace unos 15 años, una protesta, no sé si era estudiantil, digamos, pero eran jóvenes, no sé si eran estudiantes o no, que entraron a una biblioteca, y quemaron libros, en su momento fue, oh, estos son como, son como, qué sé yo, la revolución cultural de Mao, o como la inquisición, o qué sé yo, y no, no fue eso, porque cuando tú quemas libro, del, si queremos decir así, de tus enemigos, es porque tú sabes, que el libro tiene un poder, tú sabes que el libro, puede ser peligroso, sabes que el libro, que tiene tu enemigo, si quieres considerar enemigo a otro, el libro tiene algo dentro, en cambio, cuando tú quemas libros, de manera indiscriminada, a menos que vivas en una sociedad, como la de Fahrenheit 451, de Bradbury, digamos, que las autoridades querían controlar a la gente, pero si tú estás en una protesta, y así en modo, en modo inconsciente, si se quiere decir, te pones a quemar libros, no seleccionados, es porque no sabes que el libro tiene un poder, estás quemando algo, porque era fácil de quemar, porque el papel se quema fácil, entonces, ahí tendríamos que habernos dado cuenta, de que, de que, estábamos, nos estábamos formando, y estábamos formando a otros, digamos, porque en una sociedad, nos formamos unos a otros, una generación, que no tenía conciencia, que no tenía conciencia, del propio valor cultural, y eso es una crisis humanista, entonces, el fracaso político, es un fracaso, moral, pero no moral aquí, de, de lo que se suele tratar, 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 con la parola, palabra, perdón, con la palabra esta, que, que, inventada acá en Chile, que algunos produce tanta, alergia, y en otras palabras, en otros países la miran raro, la palabra, valórico, no, no era un problema tanto por ahí, es un problema, de que, de que perdimos humanismo, aquí me trasladé al tema, a la política, perdimos humanismo, entonces, perdimos, el interés por el conocer, por el conocernos, el interés, si me permites la expresión, lo vulgar de la expresión, por lo inútil, aunque muchas de esas cosas inútiles, son utilísimas, digamos, no solo, incluso en lo más pragmático, pero, cuando yo estaba en el colegio, mi colegio, que se supone que era catalogado, en ese periodo, como uno de los mejores de Chile, precisamente en ese periodo, que estaba en un ranking muy alto, eso, bueno, no sé qué ranking, porque eso nunca se sabe quiénes los hacen, precisamente en ese periodo, se eliminó el estudio del alemán, cuando yo lo digo, cuando yo he comentado esto en Italia, donde vivo, porque seguramente no lo saben, los que están mirando, se sorprenden muchísimo, dicen, pero, ¿por qué? ¿qué mal? o sea, ¿cómo un colegio bueno puede hacer eso? o sea, un colegio puede hacer eso por los problemas quizás, dentro de un momento de crisis muy grande, qué sé yo, porque no funciona, porque no hay plata, porque qué sé yo qué, pero un colegio que está bien, no hace eso, allá está el liceo clásico, por ejemplo, conozco varias personas que han estudiado el liceo clásico en Italia, que es como la enseñanza media, y estudian griego, estudian latín, además obviamente de italiano e inglés, entonces una conversación de calle, una conversación de autobús, no es extraño que salgan frases de latín, salgan latinismos en la conversación, que salgan frases de Cicerón o de Horacio, entonces eso es lo que yo digo, cuando digo mirar al pasado, no es intentar reproducir, porque todo tiempo pasado fue mejor, porque como dicen, no sé si aquí se utiliza la expresión, estábamos mejor cuando estábamos peor, no es volver a estructuras que ya cumplieron su ciclo, si se lo que es usando la palabra ciclo, volver a estructuras que ya tuvieron su vida, sino mirar hacia atrás, porque ninguno de nosotros cayó con un meteorito, entonces, ahora que miremos hacia atrás, no sé, yo también no voy a ser aquí de gurú, te decía hace rato que, no sé si yo mismo estaría a la altura, pero en el fondo, porque claro que me dice, miremos hacia atrás, ¿para hacer qué? ¿para hacer qué? alguno quizás diría, bueno, es que eso también lo hemos ensayado, ahora miremos, mirar hacia adelante solamente, podría ser una solución, decir no, probemos esta vez mirar solo hacia adelante, yo no sé si sea humanamente posible, si el ser humano, si el ser humano, porque al final cuando hemos querido hacer, implementar ideas de laboratorio mental, digamos, ideas idealistas, valga la redundancia, algo hecho, planificado en escritorio, y trasladado al, trasladado al mundo, tampoco ha resultado, tampoco ha resultado bien, no todas las cosas, no todas las cosas, tampoco, es decir, son completamente malas, ni todas son completamente buenas, Aliocha Solovera, me acuerdo que me había dicho, cuando se hizo aquí el Transantiago, el cambio del sistema de transporte, porque claro, al inicio se prometía mucho, uno me dijo, mira, yo no creo que, esto vaya a ser, vaya a ser una, la panacea, digamos, que esto vaya a ser perfecto, maravilloso, pero tampoco va a ser mucho peor, seguramente van a mejorar algunas cosas, algunas cosas seguramente van a ser mejor, pero no todo va a funcionar, no todo lo que se planifica va a funcionar, quizás es como este cálculo que hacen para las invitaciones, para los eventos, que se dice que si tú invitas una cantidad de personas, llega al 10%, no sé, son cálculos quizás para los matemáticos, o los físicos, los que se dedican a temas de estadísticas, hay probabilidades, de los planes que hacemos los hombres, qué porcentaje es al final aplicable, y qué porcentaje da resultado, pero el punto, la reflexión, la reflexión que yo hago, del tema de la postmodernidad, es esa, llegará una post-postmodernidad, una era Ratzinger, hoy Papa Demérito Benedicto XVI, o XVI, tenía un libro que se llamaba, si no me equivoco, Ser Cristiano en un Mundo Neopagano, hablaba de una etapa neopagana, ¿no? Entonces, ahora tenemos una, ¿qué va a venir? ¿un neo-qué? ¿no? El punto está, es una etapa de desafío, yo creo que es más, y eso también va conectado, mira, tú ya has escrito aquí también pasado, yo creo que aquí conectamos postmodernidad, política, pasado, de música hemos hablado poco, estaba pensando, estaba pensando en, Redemptoris Mater, de Rolando Cori, que es una pieza, yo tengo una versión, que grabó él, creo que en Alemania, a finales de los 80, me la pasó él mismo, no existen versiones comerciales, hay algún video en YouTube, de algo fragmentario, pero esa, ¿por qué estoy pensando en esa? digamos, conectando algunas ideas que, que te dije antes, porque ahí, tenemos elementos, estilísticos, y técnicos, que se suelen considerar como asociados al postmodernismo, digamos, se suele decir, como que sería una música más bien postmoderna, ¿y qué ocurre? que, bueno, tú lo sabes, tú conoces mi experiencia, digamos, en la vida religiosa, en una comunidad cristiana, católica, que dedicábamos mucho tiempo a la oración, oración siempre, digamos, mucho tiempo a la oración también mental, a la meditación, cuando utilizo la palabra meditación, estoy hablando, no en lo que se llama, en lo que se entiende de la tradición Zen, sino que la meditación de la tradición cristiana, existen distintos métodos, ¿no? Para, métodos, digamos, entre comillas, ¿no? Para un poco, para entrar a la práctica de la meditación y de la oración mental, pero en definitiva, siempre es una práctica personal y los autores, los santos y los autores de vida espiritual, dicen que siempre el maestro de oración es el Espíritu Santo, el Dios el que guía. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque, 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 Redentor is Mater, de Rolando Cori, que es una pieza que la primera vez que la escuché, no me gustó, años después, cuando la reescuché, o tiempo después, no sé cuánto, y, y en, en vida, digamos, de comunidad, vida de oración, resultó ser que, en los momentos de la meditación, no la escuchabas, digamos, no es que pusiera la música, pero en muchas ocasiones, la tenía como, como música de fondo, en mi mente, no sé dónde, estaba ahí. y, de alguna manera, es, una música, que, no encuentro las palabras justas, pero, como que imita, o reproduce, o, o como que refleja, un cierto tipo de oración contemplativa, y al mismo tiempo, me la alimentaba, me ayudaba como alimento para, entonces, porque, en el fondo, que te quiero decir con esto, precisamente, digamos, si un cristianismo más ortodoxo, rechazaría, el, la postmodernidad, el pensamiento postmoderno, sin embargo, aquí me encuentro, con recursos, que, según, los que entienden, más que yo, que es poco lo que entiendo, recursos que serían postmodernos, o un tipo de música, que sería postmoderna, en realidad, está, intimísimamente, no sé si puede utilizar expresión, está, muy íntimamente ligada, a la tradición, de oración mental cristiana, bimilenaria, o sea, digamos, lo que hacían los santos del desierto, los primeros siglos, o la oración de los místicos españoles, San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, por decir nombres así, qué sé yo, más, más famosos, pero, es curioso, porque en el fondo, ahí, tú ves, esa, ese elemento, que es nuevo, y no es nuevo, y que se puso, se destacó, se puso en evidencia, se rescató, de un modo, de un modo nuevo, algo que siempre ha estado, entonces, yo creo que ahí, esto quizás, quizás se podría conectar un poco, con lo que, con lo que, las ideas de Gadamer, el fenómeno de la comprensión, yo no he leído completo, todavía, verdad y método, tengo esa tarea pendiente, y con muchas ganas, pero en el fondo, el tema de la comprensión, que Gadamer, quería examinar precisamente, la, la experiencia estética, y hoy, hoy está muy de moda, en el fondo, hoy en día, hoy en día, desde hace un, un buen poco de rato, ¿no? de hace varias décadas, el juicio estético, el juicio estético, pero en el fondo, el juicio estético, no solo por estetismo, sino el juicio estético, como experiencia, de la verdad, una experiencia, no racional, y cuando hablamos, de no racional, no estamos hablando, peyorativamente, porque, a veces nos confundimos, ¿no? de decir, esto no es, esto es irracional, no racional, en el sentido no discursivo, no lógicamente, no sí logísticamente, pero una experiencia, de la verdad, entonces, tal vez, y por eso, por eso, digamos, lo que te decía, del humanismo, tal vez en el fondo, tenemos, tenemos, digamos, buscar, buscar, la experiencia, de conocer, en la belleza, descubrir, digamos, el detenernos, o sea, el perder el tiempo, yo, 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 yo desaconsejo muchísimo, a las personas, que me quieran acompañar, por ejemplo, a visitar, a visitar una iglesia en Roma, o un museo, o una exposición, yo desaconsejo muchísimo, acompañarme, porque yo soy lo más aburrido que hay, porque, 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 por ejemplo, no sé, o sea, yo me quedo varias horas en una iglesia, y me siento, y solo después de, después de un, una cierta cantidad de tiempo, empiezo a ver de verdad las cosas, y, y entonces, obra, porque yo, digamos, no sé que, cuánto vale la pena, digamos, mirar, hace esta la impresión de, qué bello esto, y me voy, y digamos, si es bello, sí, pero entonces, si es bello, detente, detente a mirarlo, si es bello, pues, gózatelo, para qué voy a buscar, otra iglesia bella, otro museo bello, si todavía, no he gozado, cada pincelada, del trabajo de ese hombre, que sudó, pintando esa madonna, esa crucifixión, esas luces, eso es lo que pasa, un poquito, los problemas, que nos pasa con los grandes, yo, yo, me gozo más, a los, a los autores, digamos, medios o menores, porque con los grandes, o estás lleno de gente, o las iglesias, que se yo, están en un lugar más oscuro, donde tienes que echar la monedita, de un euro, que te dura dos minutos, entonces, a veces, pues, ahora con el tema del, del virus, más encima, que las visitas están restringidas, y te hacen salir, a veces voy a esos lugares, y entonces, claro, no me gasto 200 euros, me quedo sentado, y tengo la paciencia, de esperar, y cada vez que alguien, echa una monedita, pues yo voy a mirar, alguno dice, bueno, pero que indecente, echa tú la tuya, no, pero es que si voy a estar, mirándola durante, durante dos horas y media, el cuadro, no tengo plata, para pagar dos horas y media, de moneditas, en el, entonces, me acuerdo, la exposición de Monet, que se hizo en Roma, hace unos, dos, tres años, no sé, y, en cuadros, estaba bastante bien, en cuadros, estuvo bastante bien, llevaron buenas cosas, también llevaron caricaturas, dibujos menores, de cuando él era niño, y cosas así, también interesante, digamos, conocer ese aspecto, pero, la ubicaron muy mal, porque hicieron en pasillos muy estrechos, y un cuadro de Monet, tú no lo puedes mirar en un pasillo estrecho, es terrible, es espantoso, entonces, yo me busqué lugares incómodos, digamos, o sea, yo me iba a otros lugares, a la sala, a otra sala, para mirar los cuadros de una, o qué sé yo, entonces, ahí tenía el problema yo de la gente, porque había mucha gente, pero también lo miré yo con paciencia, al principio decía, que lata, ya esperaba que se muevan, pero, por ejemplo, entre las cabezas, veía un pedacito de, un pedacito de un cuadro, y descubría los detalles, de ese pedacito del cuadro, entonces, después, como me quedé, alrededor de siete horas, en esa exposición, dentro del museo, después me dolía la cabeza, entonces, claro, esas, esas cosas que tú de cerca no veías, o que incluso de lejos no veías, cuando ves todo el, de cerca, porque ves la mancha, y de lejos, porque ves todo el conjunto, pero entonces, de repente, entre las cabezas, me detenía en un rincón, y era fascinante, descubrir esos detalles, porque al final, hay una persona que ha sudado horas, y años, de trabajo, para poder dar un contraste de luz y sombra, solo con dos toques, una manchada más oscura, una mancha más clara, y te creó un efecto maravilloso, entonces, incluso, algunos de los cuadros, que a mí me chocaban más, porque parecían más abstractos, algunos que incluso parecían verdaderamente, una cosa que tú decías, bueno, esto ya está al borde de Miró, digamos, y en realidad, de lejos, empezabas a ver las plantas que estaban ahí, los árboles, empezabas a ver el sol o el agua, entonces, incluso cuadros en los que no mezclaba colores, o sea, colores ya sacados casi, casi, al natural del tubo, y tú dices, bueno, aquí parece que ya, ya Monero no quiso trabajar mucho, aquí parece que ya le dio un poco de lata, esforzarse y hacer ya, aquí se dejó, se durmió en los laureles, y ya ahora voy a hacer lo que, y no, resulta que, resulta que, que quizás de un lado sí, sacó la pintura directamente del tubo, ni siquiera la mezcló, pero resulta que lo miraste bien, y te diste cuenta que el tipo estaba diciendo, todo lo que había dicho en los otros cuadros, y dando un paso más adelante, entonces, te detienes, comienzas a detenerte a, a mirar, comienzas a detenerte a mirar, lo bello que tienes delante, sin tener que ir a buscar otra cosa nueva, bella, es verdad que, nunca vas a agotar, quizás me podría, me podría decir yo, me voy a quedar con esta iglesia, solo con este fresco, solo para toda la vida, y, es verdad que también necesitas, mirar otros, porque después vas a volver a ese, y vas a, a verlo nuevamente, vas a ver algo nuevo, pero, pero, y digamos, en este sentido, yo soy, yo digamos, creo que conviene también ser un poco tacaño, digamos, como el que exprime el limón, hasta que, hasta que se empieza a quedar por la cáscara, y ya empieza a, a salir pelos, porque llega un punto en el que, en el que, si, solo después de un, por lo menos yo, hay personas que quizás tienen una capacidad, de coger más rápidamente todo, pero yo, solo después de un, un cierto tiempo, comienzo a ver las cosas, yo no creo que los problemas del arte, sean problemas del arte ya, los problemas de la belleza, sean simplemente, una cuestión de belleza, solamente, yo creo que, son los, son medios para resolver los problemas de la vida, los problemas humanos, yo soy un grandísimo melómano, digamos, un amante de la música, que, durante un periodo largo de mi vida, casi la idolatraba, ahora creo que, que, digamos, en la obra musical, o en la obra literaria, o en la obra pictórica, o en nuestra obra, digamos, lo que hacemos es, intentar, hay una buena cantidad de cosas, que hacemos, digamos, para poder, llegar a los problemas, a los problemas reales, algunos llegan, otros no, no, pero en el fondo, los problemas, esos son los problemas de la vida, y si, y si los tuviéramos resueltos, no haríamos esa obra, o sea, yo creo que si Beethoven, hubiera tenido, una respuesta, si pudiéramos decir, una respuesta mejor, a la quinta sinfonía, no habría escrito la quinta sinfonía, o la sexta, que es la mi, mi, como decir, mi regalona, los problemas que ya hemos resuelto, en la vida, sería como vicioso, o facilón, digamos, después, hacerlo, si ya lo tenemos, perfectamente resuelto, claro, alguno puede decir, ya lo tengo resuelto, así que ahora ya puedo llevarlo a la obra, la obra, yo creo que, cuando has resuelto la obra, en tu mente, la has concebido, y la llevas a cabo, sí, pero el problema que la obra, presenta para la vida, si la vida ya lo ha resuelto, ya no es necesario hacer la obra, una vez escuché en un video, de unas entrevistas, algo de, a Yarrino, a Salvatore Yarrino, que tuve la fortuna, de estar personalmente con él, en Roma, un día, decía, una frase muy normal, digamos, Yarrino es muy normal, pero decía, cada uno debe hacer, lo que solo, digamos, cada persona debe hacer, lo que solo, lo que, lo que, esa, solo esa persona puede hacer, tengo que encontrar, tengo que, ¿cuál es? hay un rol, hay algo que yo puedo hacer en el mundo, porque si decimos, cada persona es única y repetible, volviendo al tema del inicio, muy al inicio, entre la ser, y el ser, yo tengo un ser que es único, y posiblemente, seguramente, hay algo, hay algún rol mío que es insustituible, y entonces, Beethoven lo encontró en un momento, no al inicio, Wagner también se tardó, algunos han tenido, digamos, la lucidez, o la fortuna, o la valentía, de, no sé cuáles serán todas, o si todas juntas, pero, de dar con ese, con ese, qué, que, que solo yo podía hacer, y si Beethoven se hubiera, quedado haciendo, sonatas clásicas, minuetos, cuando tú miras, las danzas, las bagatelas para piano, de Beethoven, son cosas que, que podría ser, hace un estudiante de primer año de armonía, no sé, cosas bastante, bueno, o segundo, está siempre esa, esa tensión entre la individualidad, y la colectividad, esa tensión, que es hermosa, es hermosa, y, que, yo, yo sé, yo me declaro, yo, no sé, me declaro positivamente, no sé qué, pero negativamente, me declaro completamente, ya sea, ya sea, anticomunitarista, digamos, antimarxista, y antiliberal, y antiliberal, no creo, en la, absorción del individuo, pero no creo en el individuo, en la absorción del individuo, por la colectividad, colectivista, era la palabra, bueno, no creo que, la supresión del individuo, en la colectividad, pero tampoco, el individuo, el individuo separado, digamos, cuando se habla tanto, de derechos individuales, sí, yo entiendo, qué se quiere decir, o creo que entiendo, pero me rechina un poco, cuando se habla tanto de, aunque yo no soy, tampoco panteísta, digamos, New Age, yo soy, yo soy muy, 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 defensor, del, de los grupos intermedios, de los cuerpos intermedios, lo que se llama políticamente, los cuerpos intermedios, también el aspecto político, o sea, en el, es decir, por ejemplo, acá en Chile, que tenemos el sistema, las municipalidades, las comunas, yo creo que las comunas, deberían ser mucho más independientes, yo, o sea, en ese sentido, creo que pequeños grupos, sociales, en los que se puede ver, hoy en día, no sería difícil, entre paréntesis, el coronavirus, hoy en día, no sería difícil, un intercambio, una mayor fluidez, entre, entre pequeños, grupos sociales, chicos, digamos, autogobiernos, quizás una unidad, de gobierno central, digamos, coordinadora, cosas así, pero, yo creo que también la educación va por eso, o sea, las grandes cosas, sí, siempre está el riesgo ese de la despersonalización, algunos quizás la querrían, no lo sé, para evitar lo que decíamos, el tema de la transferencia psicológica, de verme afectado por lo del otro, pero cuando aprendemos a hacernos cargo del otro, digamos, y cuando siento mío lo del otro, lo que dice Gadamer, descubrir lo propio en lo ajeno, y hacer lo propio, es un movimiento fundamental del espíritu, le dice algo por ahí, estoy parafraseando, bastante al inicio de verdad y método, entonces, yo creo que en los grupos pequeños, se pueden dar estos roles de maestro, y si claro, este tipo de sociedad, tal vez no es donde, donde yo encuentro ese qué, ese qué, para el cual yo soy único, una sociedad como, o sea, un mundo como en el que vivimos ahora, con tanta posibilidad de, de movimiento, movimiento, incluso social, digamos, como movilidad social, económica, acá en Chile, estuvo ese estallido, porque es más lento el asunto, pero aquí también ha mejorado ese tema, en otros países, también se da, digamos, o sea, de distinto tipo, lo que hace que muchas veces, en fondo, no tenemos la valentía, no tenemos la valentía, de cortar con algo, o sea, y son muchas veces obstáculos, que nos ponemos nosotros, de mi experiencia, cuando yo era adolescente, yo nunca, yo no crecí en un ambiente de músicos, no conocía músicos, algunos de los profesores que tuve en el colegio, pero eran profesores del colegio, como que no tenían la conciencia, que eran personas que habían estudiado música, pues no, entonces, el músico siempre era una cosa extraña, una cosa que se veía allá en el escenario, ¿no? Entonces, para mí, el pensar, convertirme en músico, era una cosa muy rara, hasta que un día, como que tuve que hacer un acto de valentía, delante de mí mismo, me acuerdo, una noche, fue un, me acuerdo, muy bien, un periodo, tenía yo 15, 16 años, más o menos, un periodo en que estaba yendo a cada concierto que se presentara, o sea, yo miraba el diario, y concierto aquí, concierto ahí, pescaba la micro, yo no lo manejaba, no tenía que subir, y de un lado para otro, concierto, concierto, y un día, en invierno, fue un concierto, llovía mucho, me tardé, que si, por un concierto, que si, de 40 minutos, yo viajaba, que si, dos horas en micro, y después volvía a otras dos horas, encima creo que no había llevado para agua, como llegué mojado con frío, y cuando me acuesto en la noche, digo, pero si, si esto me fascina, esto es lo que amo, ya, voy a ser músico, voy a estudiar música, y me determiné, y en realidad fue un, un alivio, pero una barrera que me estaba poniendo yo, o sea, yo me imaginaba, que iba a ser difícil decírselo a mi papá, porque era en ese periodo, en el ambiente que crecí, etc., habría sido una cosa rara, pero, pero, pero la mayoría de los obstáculos, lo estaba poniendo yo, entonces, a veces hay, hay, digamos, el camino que, que, que hemos conocido, en esa, entonces, tal vez, en estos pequeños grupos sociales, que, que yo propongo, digamos, de pequeñas comunidades, o de grupos intermedios, tal vez, el, uno de los roles, también importantes, si es que llegaremos, a formar este tipo de sociedad, y de estructura, sería, el, el ser conscientes, y el hacer conscientes, a los, a las generaciones nuevas, el, el, de que pueden salir de esa, del ambiente en el que están viviendo, para encontrar, ese cuid, del que hemos estado hablando, ese cuid, que para el cual yo, que es que solo yo puedo hacer, entonces, eh, yo creo que, eh, tal vez, estaría ese peligro, digamos, de, de aislamientos, de, de, si me permite la expresión, digamos, micronacionalismos, ¿no? O sea, como que, nosotros, nuestra, como, pero si, si llegaremos a hacer algo, bien hecho, algo así, digamos, si el ser humano, llegara a hacer una cosa así, eh, bien hecha, yo creo que sería, sería más humano, hay, me parece que hay, hay estudios, psicológicos, en los que hay una cierta cantidad, digamos, tenemos una limitación, de una cierta cantidad de personas, eh, con las que podemos tener, el trato íntimo, el trato más o menos íntimo, digamos, hasta que, un, después de un cierto número, eh, ya son personas que, que, psicológicamente, aunque, digamos, el amor, digamos, según como lo entiende el cristiano, se puede extender a todos, a toda la humanidad, pero, digamos, psicológicamente, ya después de un cierto número, son personas que, no son indiferentes, porque, digamos, nuestra mente, no es capaz, como, de computarlas, ¿no? Entonces, yo creo que, conviene, esa, esa mesura, pero no artificial, digamos, porque después, cuando todo se trata, no sé, no es fácil, yo no tengo las recetas, ¿no? No soy politólogo, no soy sociólogo, soy un estudiante, yo sigo siendo un estudiante, soy uno, cristiano mediocre, lector mediocre, yo, hay una cosa que he pensado, no tiene mucho que ver, pero es simpático, o sea, no sé si es simpático, hay un fenómeno que se da, cuando, por ejemplo, cuando Kennedy, dijo, en Alemania, dijo, Ich bin auch ein Berliner. Entonces, cuando uno dice, yo soy esto, algo que, a lo que no pertenece, digamos, si podemos decir, naturalmente, o de origen, o por título, o reconocimiento, se pueden dar, se dan como distintas, relaciones, distintas reacciones, también, porque en el fondo, cuando, viene una persona, que se siente, en un rol, de una cierta superioridad, o de ventaja, o, la sociedad aquella, se siente, en un rol, de una especie, de inferioridad, o de desventaja, se sienten, como honradas, ah, este se siente, uno de nosotros, nos acoge, nos acepta, ¿no? En cambio, cuando ese grupo social, es muy autosuficiente, se siente, muy, muy cool, se siente, que somos, muy geniales, entonces, como que no, no se acepta, como este, viene a decir, que es uno de los nuestros, ¿no? Yo, no sé si tú has visto, yo, digamos, en mi firma, del correo electrónico, quizás, con altanería, digamos, con patudez, aparece, tengo mi nombre, y dice, que soy, compositor, filósofo, compositor, e filósofo, en italiano, o lo que se hizo allá, ¿no? Y, entonces, yo a veces pienso, digamos, seguramente, esto a muchos compositores, les debe, compositores de verdad, les produciría urticaria, este se presenta como uno de nosotros, lo mismo con filósofo, yo soy uno inferior, y quizás voy a ser inferior, un work in progress toda la vida, no lo sé, quizás algunos se sentirían, se sentirían ofendidos, que me doy un título, comparable con el que ellos adquirieron, y otros, no, no creo que a ninguno se sienta, o a que éste viene a ser solidaridad con nosotros, no lo sé, pero, sí, al final, no tengo yo, lo que te lo decía, a propósito, que no tengo yo soluciones, hemos tenido aquí esta conversación, pero soy un, uno que, que estudia, sin arrojar tantos resultados, tengo un gran amigo, de esos grandes amigos, a los que se ve cada mucho tiempo, que es matemático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad Católica, es lo que nunca te lo he presentado, y, y, y él rescata, rescata mucho, porque él guía también a, a doctorandos, y rescata mucho también el, 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 las investigaciones, sin resultados, eh, eso es algo que ya puede, cuando, bueno, por un lado, digamos, el camino hecho, el camino hecho, eh, ¿qué pasa? Que cuando ya has resuelto una etapa, digamos, no tienes que producir la obra, lo que decíamos respecto al arte, ¿no? Y por otro lado, digamos, cuando has, has experimentado algo, y no has arrojado resultados, es un camino que puedes descartar, o por lo menos, esa manera de hacerlo, hubo algún error, o algo, y entonces ya sabes, que ahí no vas a obtener, lo que, lo que estabas buscando, entonces también es una contribución, eh, pero el objetivo es, el objetivo no es, eh, conseguir un trabajo, para, para comprarse una casa, y, eh, el objetivo es vivir bien, entonces, si, si vivir bien, es poder detenerte, más horas al día, si vivir bien, para ti, digamos, es quizás, no poder pasar vacaciones, pero sí poder dedicarte, más horas al día, digamos, quizás, trabajar menos, en trabajo, en un trabajo remunerado, para poder mirar, las flores, eh, yo creo que está, eh, está, está, está muy bien, está, estaba por decir, que está benísimo,